¡Hola a todo el mundo, gente! Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio ¡Ah! ¡Mira lo que ha salido ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Tenemos gente! Ya sabéis, estamos aquí, bienvenidos al nuevo simulador de pato Se llama Ultimate Ghost... Bueno, simulador de pato, es un ganso, es un ganso No voy a decir nadie, pero bueno, es un pato Un ganso, un pato, son primos hermanos, nadie se va a dar cuenta Se llama Untitle Ghost Game El juego de un ganso sin nombre Y bueno, gente, pues en el canal ya sabéis Tenemos simuladores de ranas, simuladores de lobos, simuladores de peces, simuladores de cabras Se ha salido un juego de un pato, de un ganso Y se está haciendo súper popular, lo está subiendo todo el mundo ¿Cómo no vamos a traer aquí a este canal el simulador de pato? A ver, que me estoy enterando yo aquí de los controles La primera vez que juego, oigo, vosotros de aquí En pleno directo, mira el tío cómo anda, mira Y por lo visto, gente, algún vídeo que otro he visto Y por lo visto somos un pato muy amable Tenemos que hacer cosas muy buenas a la gente Cosas, pero vamos, ni fastidiarles Ni hundirles la vida Ni tocarles las narices al máximo Nada, nada Aquí vamos a ser un pato que va a ser el mejor samaritano de la historia Un pato, un ganso Lo voy a llamar pato todo el rato, pero bueno Imaginaos que digo ganso Así que venga, gente Vamos a empezar nuestra maravillosa aventura A ver qué hay que hacer aquí Abre la puerta Cuidado, que me cae encima la puerta Engánchate ahí, patito Venga Esta también hay que engancharla Así Y tira para atrás ¡Ole! Madre mía Madre mía, que ha arrancado la puerta ¡Ay! Que me cae encima Cuidado No queremos empezar con una desgracia ¡Oh, patito, corre! ¡Corre como el viento! ¡Verdigoñe! ¡Hala! ¡El agüita! Mirad Un título Ghost Game Ese es el título verdadero de este maravilloso juego En el que tenemos que ser un pato Y así, gente Así nos vamos a quedar Así Pues esto lo que hace un pato, ¿no? Y si viene aquí alguien Si viene aquí alguien y me echa pan Pues a por el pan Pero no No, 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 no A ver Patito mío Venga, vamos Vamos a liarla Porque tenemos por aquí A ver, a ver, a ver Que he visto algún que otro vídeo ya De la gente probándolo Y tenemos por aquí un montoncito de cosas Y un amable señor A ver, tap para ver las tareas Entrar en el jardín Vale Vamos a entrar en el jardín La primera ¡Abre la puerta! ¿Dónde narices están? La cosita esta para entrar aquí A ver Ahí está el jardín Y creo que ahí hay alguien Le tenemos que tocar las narices al máximo Haciendo las tareas a esta gente Así que somos un pato Que tiene una mala leche Ese para acercar la imagen Vale Y pulsar esto para alejarla Vale, perfecto ¡Eh! Aquí hay una puerta Y yo con narices entro al jardín Gente, se hacen falta ahí unas llaves ¡Ay, Dios mío! A ver, a ver, a ver Si hago así Esto lo puedo pillar, ¿no? ¡Aaah! Madre mía Vale, ahí viene el señor Ahí viene el señor A apagarlo A apagar la manguera Vale, pues ha dejado la puerta abierta ¡Cuidado! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Vamos para adentro Vamos para adentro Mi primera misión completada Voy a cerrarle Voy a cerrarle, gente Cierra, cierra, cierra Cierra, pato Cierra ¡Ay, buena, buena, buena! ¡Hala, pringao! ¡Quédate ahí! ¡Dios! ¡Ay! A ver, ¿qué hace? Ah, no Ah, vale Que tenía una llave enganchada A ver, segunda misión, gente Primera misión completada Vale, esto que somos aquí un espía ¿Tenemos que darle una puñalada a ese tío en la espalda o qué? Mira cómo me muevo Mira cómo me muevo Soy un pato espía, gente Ese tío Vamos a matarlo Vamos a acabar con él Esta va a ser nuestra misión secreta de pato psicópata Segunda misión, gente Mojar al jardinero Vale Seguimos tocando en las narices A ver, a ver, a ver Señor jardinero ¿Dónde está usted? Bicho A ver, le doy aquí ¿Qué pasa? Vale, le damos al grifo El tío viene para acá corriendo Vale A ver Vamos a robarle algo Vamos a robarle Bombados a robarle esta nevera ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Quita, bicho! ¡Chucho! ¡Maldito! Pues me llevo tu palo este El rastrillo este Ven aquí ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Eh, eh! ¡No, no, no! ¡Quita, quita, quita! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz, pesado! ¡Pero sí que me voy a llevar tu bota! ¡Ah, ah, ah! ¡Pringao! Ven aquí No me ha visto No me ha visto Bueno, pues cuando la vea Cuando vea la bota Tenemos que ponerla aquí, gente Y cuando venga por ella Le damos a la manguera A ver ¿Viene a por la bota o no? ¿Y si le robo una zanahoria de estas? ¿Qué pasa? A ver Zanahoria para acá Zanahoria Vamos a romperle todo el huerto, gente A ver Esto lo... Mira También le podemos ayudar al pobre, hombre Vamos a recogerle Vamos a recoger las zanahorias No vamos a ser mala persona todo el rato Robarle las llaves También podemos ir haciendo otras cositas poco a poco Gente, hacer que el jardinero se ponga el sombrero para el sol ¡Joder! ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas minicosas? A ver Si le robo... ¿Esto qué pasa? ¡Ah! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Cuidado! ¡Suéltala aquí! ¡Dios! ¡Maldito tío! Vale, vale Gente, he puesto la radio ahí He puesto la radio ahí El tío baila la radio El tío baila la radio Vamos a mojarle ¡Venga, perfecto! ¡Hala! ¡Mojado! Misión completada Si es que somos un experto en tocar las narices a la gente ¡Dios! Y ahora tengo que robarle la llave ¡Ah! ¡Que viene por mí! ¡Maldito! Espera, espera, mira Le voy a hacer aquí la 13-14 ¡Quítaselas! ¡Ay, no, no, no! Espera, espera, espera Calma, bicho, calma Quitale la llave, quitale la llave Quitale la llave ¡La pillé! ¡La pillé! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Adiós, pringao! ¡Adiós! Y ahora me voy nadando ¡Mójate si quieres! Bueno, también podría haber hecho esto Y que el tío se metiera en el agua por mí Hubiese sido también una buena idea, la verdad A ver, venga, patito ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A seguir tocando las narices ¡Siguiente misión! Hacer que el jardinero se ponga el sombrero para el sol Vale Tirar el rastrillo de esta ¡Que jode! De verdad ¿Qué manera de tocar las narices, eh? ¡Pobre señor jardinero! A ver, el sombrero ¿Dónde narices está el sombrero? Gente, ¿veis un sombrero por ahí? Yo no veo nada Yo no veo nada Tirar el rastrillo Vale, hay que robárselo ¡Ah, mira! Ahí está el esto Gente, hay que hacer una incursión fatal Una incursión letal de nuestro pato espía Venga, el tío se va lejos El tío se va lejos Nos metemos aquí en los jardines Nos adachamos Como buen espía que somos Salimos lentamente Salimos lentamente Vamos, vamos, vamos Pillamos esto Échate para atrás Vamos, pato Vamos, vamos, vamos Eres el mejor pato espía del mundo Maldita sea Vamos, venga, venga Le robamos esto Perfecto, perfecto Somos los mejores ladrones del mundo Y vamos a hundirse en el estanque ¿Para qué? Para tocar las narices Somos un tocanarices Pero vamos, de cuidado ¡Hala, hala! Te quedaste sin rastrello ¡Qué gracioso, venga! Te quedaste sin rastrello ¡Al estanque con él! ¡Perfecto! Madre mía Somos los mejores, gente Ese tío se ha quedado sin rastrello Y nosotros ¿Qué hemos ganado? Nada Pero... Y lo felices que somos Nada más Pastidiando la vida de la gente ¿Y cómo hacemos que este señor Se ponga el sombrero para el sol, eh? ¿Cómo hacemos eso? Pero si no puedo llegar No puedo llegar Ah, mira, si puedo Puedo estar aquí todo el rato Tocando las narices Aparte de robando Y esas cosas Puedo estar chillándole al oído A ver, señor ¡Ey! No me eches agua No me eches agua La agua te la he hecho yo a ti ¡Ey! ¡Ey! Madre mía Si es que Somos expertos En tocar La moral de la gente A ver ¿Puedo pillar este sombrero? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que darle calor o algo Para que le entre el sol Ahí en toda la cara? A ver, gente Ah, mira, 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 mira Por ahí había un Una entrada secreta ¿Eh? Amigo Amigo A ver ¿Cómo no dices algo Que se ponga el sombrero? Gente, que tengo que mojarlo Tengo que mojárselo Mojarle la cabeza O algo No lo sé El tío estaba ahí al lado Creo Venga, vamos a mojarlo Vamos a mojarle la cabeza Otra vez A ver si se cambia de sombrero Pero es un sombrero Para el sol, ¿no? Lo suyo es darle calor A ver Lo siento, señor Mójese usted Venga Ay, 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 ay Que viene, que viene Que viene Y si lo encierro ¿Qué pasa, gente? A ver Ah, que le he robado las llaves Que se ha dado cuenta Corre, pato Corre Corre como el viento Ah, corre, pilla Salta al agua No Ay, que se me caen las llaves Vale, vale Perfecto Se ha rendido Le hemos ganado esta batalla Gente, pero no la guerra Ay, Dios mío Ah, ah Corre, pato No, me ha robado las llaves Cierro la puerta Es que quería Que si le cierro la puerta Con la llave dentro Gente, ¿qué hace? Tiene que entrar el pobre Arrastrándose por ahí Como un desgraciado Arrastrándose por ahí Por detrás del jardín ¿No? Vale, gente Pues nada No somos capaces No sé muy bien Cómo hacer que se ponga el sombrero A lo mejor le tengo que robar el suyo Sí, pero ¿cómo le robo el sombrero al señor? No lo sé Hacer un picnic Llevar a la manta de picnic Un bocadillo Una manzana Una calabaza Una zanahoria Mermelada Un termo Una radio Y una cesta Madre mía Cuántas cosas, ¿no? A ver ¿Dónde está la manta del picnic? Ah, mira, mira, mira Aquí está Aquí está Vale Vamos a empezar Por la manzana Bocadillo Manzana Calabaza Zanahoria Vale Vamos Después de haberle tocado tanto las narices Al pobre señor Ahora vamos a hacerle bien Vamos a hacerle A organizarle una meriendita Todo aquí Mira, mira, mira Unos bocadillitos Unas manzanas En plan En recompensa Por Haberle tocado tanto las narices Al pobre, ¿no? Vale Venga Esto lo pillamos por aquí Esta pesa, ¿eh? Esta pesa No sé qué habrá aquí dentro A lo mejor un bebé Da igual Da igual Lo secuestro igual Venga, patito Patito mío Ay, perfecto El bocadillo va a quedar un poco espachurrado Pero bueno, da igual Este señor se lo come todo igual Vale, gente Una zanahoria hay que robar Una zanahoria hay que robar Vamos aquí Nos agachamos sin fragante Y corre, corre, pato Corre Es el mejor pato espía de la historia A ver, venga Zanahoria Perfecto Lo tenemos Calabaza Mermelada Termo y radio Vale Calabaza Mermelada Termo y radio Venga, venga, pato Espía Aquí, lentamente Entramos al huerto del señor Chan, 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 chan Calabaza Necesito una calabaza Píllala Venga, venga Vamos, 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 pato Vamos, pato, compañero Venga, vamos, vamos Vamos Roba, roba Como tú sabes Ah, me ha visto Me ha visto Mayday Mayday Ayuda, ayuda Ah, no Suelta Suelta, bicho Pues te robo las llaves, eh Me cago en Roba las llaves Ah, venga Ahora viene a por las llaves Hacemos aquí la 13-14 Mientras recoge las llaves Venga Me cuelo por aquí abajo Ah, corre No, no No te choques contra la pared Venga, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Hay que hacer el robo de la calabaza El robo de la calabaza Cuidado A ver si va No, no, no Venga Esto No, no, no No le he pillado Ay, maldito Suelta Batalla Batalla mortal Te robo esto otra vez Venga, pringao Ah, vale Ahora te distraes así Te distraes así Te distraes así Te la suelto Por aquí Y ahora me voy a por la calabaza Perfecto Si es que somos el mejor espatoladrón de la historia Venga Ahí Esto por ahí Ya tengo la calabaza Sí, me falta mermelada A termoradio Venga, vamos Uy Dios Que viene el de gracia buscando la calabaza Quita, quita, quita Largo de aquí Venga, ahora está en la calle Hay que aprovechar y robarle estas cositas que tenía por aquí A ver Aquí hay una mermelada Y el termo Vale, venga Vamos, vamos Pilla eso Vamos, pato Corre Corre, pato espía Pato ladrón Vamos, vamos, vamos Salimos por el boquete Salimos por el boquete Venga Ñan Somos el mejor patoladrón de la historia, gente Vale, tenemos la mermelada Al siguiente robo Al siguiente robo Vamos, vamos Vamos, equipo Vamos Podemos 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 con este señor Venga A ver, está ahí No nos tiene que ver Aquí tenemos la radio A ver, vamos a distraerle un poco Con la manguera Con la manguera, por ejemplo ¿No? Así es más fácil Así, así Enganchamos esto Empieza a salir Empieza a salir eso Ahora nos metemos por aquí Mientras el tío sale Corre, pato Corre Internada mortal Internada mortal Y hay que hacerlo otra vez Ay, que me choco con la lechuga Corre, corre, corre Me llevo el termo El termo Pilla el termo, compañero Píllalo Píllalo Ahí, perfecto Vamos, vamos Le robamos hasta el café Hasta el café Le vamos a robar al pobre señor Venga, venga Vamos, vamos, vamos Venga, salimos Salimos, patito mío Vamos, compañero Los mejores ladrones El mejor patoladrón de la historia, gente En serio Pero a quién se le ha ocurrido este juego De verdad Un pato Un pato Un ganso Que le toca las narices a la gente Venga Ya tenemos el termo Falta la radio Le damos otra vez a la manguera Hacemos otra internada mortal por el área Y marcamos gol por la escuadra Gente, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos El tío viene otra vez Venga equipo Vamos Vamos, mi pato Corre Vamos, venga Perfecto El tío está saliendo El tío está saliendo Hay que robarle la radio Vamos, vamos, vamos Aquí está la radio No, eso no Eso no, patito Eso no Esto no La radio que está encima, compañero Ahí Vamos, vamos, vamos Corre, corre Lo que pasa es que esta la escucha Esta la escucha Vamos, vamos, vamos En silencio En silencio Me he hecho contra la lechuga Ah, ah Se me ha caído Se me ha caído Ah, la ha visto La ha visto el maldito A ver dónde viene A ver por dónde viene Oiga, señor ¿Qué tal? Venga, dé usted la vuelta Por ahí De usted la vuelta Y cuando esté usted aquí Perfecto Yo hago la internada La 13-14 Corre, pato No, se me ha caído No, píllala No, me la ha robado Maldito desgraciado Dame eso Dame eso de vuelta Eh, eh, eh Mira el susto que le he dado Le he dado un susto Y, y Vale, perfecto Le he distraído Y ha pillado la lechuga Corre, corre Corre, pato Pues te robo la regadera Maldito Venga Ahí, ahí Hay que distraerlo Gente, la técnica mortal De distracción fatal Oye, ha pillado la nevera Vale, perfecto Vale, vale El tío es tonto El tío es tonto Le hacemos la 13-14 Robando en la nevera Pillamos la radio Y nos la llevamos Corre Perfectísimo Gente Somos los mejores ladrones De la historia Y tenemos el picnic Perfecto Maravilloso Perfecto Precioso Nuevo elemento De la lista de tareas A ver Hacer que el jardinero Se dé con el martillo En el pulgar Y me falta también El sombrero para el sol A ver, gente ¿Y si le devolvemos esto Que estaba allí? A ver, señor Aquí tiene usted ¡Ay, ay, ay, ay! Pesado Que no me des esos sustos ¡Ay! No, no me amenaces, eh Que te apuñalo, eh Que te apuñalo Que se pillara un cuchillo Vas a poner tú Un cartel de prohibido patos Me cago en la leche A ver, un momentito A la calle con esto Rompelo Rompelo, pato Venga, tira de él Arrasa con él Vamos, tira, tira Tira, compañero Tira Ahí, vamos, vamos, vamos Vamos A tomar por saco el cartel Entonces aquí hay que hacer Hay que hacer lo del martillo Gente A ver, ¿dónde está el señor? Señor Tengo un cartel de patos ¡Eh! Que me ha robado el termo Maldito Bueno, se lo he robado yo a él Lo he recuperado Pero que me lo ha robado A ver, a ver Ahora va a pegar con el martillo Vale ¿Y cómo hago para que se pegue? A lo mejor tengo que distraerlo O algo Vale Venga, venga Vamos a probar Vamos a probar Yo me quedo aquí en fragante En el seto Vale Venga, señor Clave, clave Clave Venga Ahí, ahí Dele al martillo Dele Dele al martillo ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay! No le ha dado Maldito Maldito No, 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 no Vale, ha sido Ha sido error Ha sido error A ver, a ver A ver Venga, pegue, pegue Pegue, pegue ¡Y! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Ah! ¡Pregao! ¡Qué eres un pregao! ¡Ah! ¡Ay! Vale ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Qué susto! ¡Que se ha muerto! ¡Me ha abierto la puerta al siguiente nivel, gente! ¿Y lo del sombrero cómo lo hago? Hacer que el jardinero se quite el sombrero Quiero hacerlo para completarlo, ¿no? Pero bueno, ya hemos desbloqueado el siguiente nivel Parece que si nos falta una solo No podemos avanzar a la siguiente Vale, perfecto Vale, gente, estamos aquí Modo, modo loco Modo, eh, espía total El pato espía Seguimos tocando las narices, gente Y hay que quitarle el sombrero a ese señor Para poner punto y final al vídeo de hoy, eh Como narices El tío se agacha El tío se tiene que agachar A ver, aquí con las calabazas o algo Si le robo una calabaza El tío se agacha y la planta Y va por la zanahoria otra vez Este señor es tonto ¡Eh, tú! Que te he roto el huerto A ver, a ver Voy a roncarle también esto Le robo la calabaza, maldito A ver qué hace con la calabaza A ver qué hace La planta Se agacha Se agacha, se agacha, se agacha No, no se agacha, eh O se agacha un segundo No tengo ni idea No se agacha lo suficiente, gente Se agacha muy poco A ver, a ver, a ver En algún momento te tendrás que agachar, maldito Se ha quitado el sombrero Se ha quitado el sombrero Se lo ha quitado Se lo ha quitado Roba, roba, roba el sombrero Vamos, 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 no vamos Lo ha quitado El tío es calvo Corre Vamos, vamos El tío estaba ahí No sé Estaba cansado Pringa Oye, que se meta por él Que se meta por él Ah, no A mí no me pillas en la vida, maldito Me he ido por debajo del puente Incluso Vamos Y el sombrero Almatorral Perfecto Gente Visión completada Ahora solo falta que vaya A por el otro sombrero Vamos a ver cómo se lo pone Míralo Ah, amigo Ah, entonces solo hay que esperar Como una ratilla En algún seto A que el tío se lo quite No sé Yo creía que había que agacharse Y robárselo o algo Vale, perfecto Perfecto Gente Entonces Primer mapita Completado al 100% Maravilloso Perfecto Precioso Ala Misión completada Gente Nos vamos de aquí Así que nada Aquí vamos a dejar El primer episodio Con nuestro patito Con nuestro ganso Aquí pasamos ya Al nivel 2 Gente A ver tú Niño Gafotas Me tiene miedo Me tiene miedo Si queréis pronto El próximo episodio Como he dicho antes Montonazo de likes Gente Como siempre Compartidlo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Despídete pato Adiós 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 ¡Gracias!